Con 13 centros termales habilitados, la región de los ríos tiene la principal concentración termal del país, con atractivos naturales y servicios que han ido consolidando a las termas como un producto estrella. El Servicio Nacional de Turismo, en conjunto con empresarios que integran la ruta termal del destino Siete Lagos, en el marco de la política regional de turismo del gobierno regional, lanzó por primera vez el programa Agosto, Mes de las Termas. En la iniciativa participan empresarios de las termas del Rincón, Coñanipe, Ecopeyaifa, Manquecura, Geométricas y el Tour Operador Río Fui Expediciones, cuyo fin es promocionar y difundir sus ofertas a los alojamientos y operadores para dar a conocer las bondadas de este producto turístico, especialmente en invierno. Además, somos la mayor concentración de termas de Chile y Sudamérica, acá en la zona sur de la región de los ríos, donde los invitamos para que nos vengan a ver, vengan a disfrutar de la belleza que nosotros tenemos en estos lugares. Ojalá que nosotros acá también podamos hacer algo parecido entre los empresarios y los operadores. Y lo otro que tú me preguntabas, sí, yo he trabajado con ellos ya, con los operadores, con distintas termas, con marco que es el operador de, digamos, que pertenece al grupo también, sí que funciona bien, sí. Tengo esperanza que ahora va a funcionar mucho mejor que antes. Cabe señalar que el gobierno regional ha invertido 200 millones de pesos para apoyar a los emprendedores y emprendedoras de la ruta termal, que contempla servicios como alojamientos, restaurantes, tour operadores y las termas presentes en Panguipulli, sector Los Cajones y sector Coñaripeliquiñe. Ya los acompañamos en este mes de agosto, mes termal, invitándolos a todos, especialmente a los empresarios de Valdivia, empresarios turísticos que conozcan este producto y que, por supuesto, nos ayuden a ir aumentando la estadía de nuestros turistas con, por ejemplo, dos días en nuestras termas en el sector de Siete Lados. Paulina Steffen, directora regional de Cernatur, destacó que el turismo termal es uno de los 12 productos turísticos priorizados por la política regional de turismo.